con el experto César Perelló. 4.22 minutos, César Perelló, en vivo. En vivo. ¿Cómo están todos por aquí? Ustedes siempre están... ¿Ustedes siempre saben algo de los números de Tonti? No, finanzas personales. Siempre, sí, yo me mantengo regularmente... Ahora, los de Tonti, ¿por qué están por ahí? ¿Votaste, Perelló? 5%. ¿Y el número de los votantes te convenció bien? Eso va bien. Sí, a mí me parece que todo va bien. A mí me parece que todo va bien. Lo que pasa es que yo creo que Cristian dijo una de las verdades más grandes de todo. Se está perdiendo la perspectiva, se está perdiendo la sensatez. Y definitivamente, oye, en los momentos de la derrota también hay grandeza. Y punto, perdí. Roberto Salcedo. Buen ejemplo. Excelente. Roberto Salcedo, bueno, lo vamos a decir ahorita. Un mensaje hoy que envió a sus seguidores. Cuéntalo, pero yo. Mira, yo quiero compartir con ustedes una noticia que vi esta mañana en la prensa. Creo que fue el listín diario. La andaba buscando ahora, pero no recuerdo exactamente. Porque es algo que realmente a nosotros debería interesarnos, pero no nos interesa mucho. Y es con respecto a los seguros. La noticia daba cuenta del caso de Ecuador. En Ecuador tuvimos, o hubo en Ecuador recientemente un temblor, un terremoto que destruyó gran parte de la estructura de ese país. Que es un país bastante pobre realmente, aunque tiene muchos recursos. Y resulta que la recuperación de ese país va a ser más traumática, va a durar más. Incluso andan buscando dinero desesperadamente. 1.000 millones de dólares. Los organismos internacionales. Porque una de las causas principales es que la mayoría de esa estructura que se destruyó no estaba asegurada. Es decir. Y en este país no hay cultura de... Exactamente. Y eso daba la cuenta de la noticia. No recuerdo el señor que daba, hacía el análisis. Es un espejo en el que tenemos que vernos. Vivimos en una línea, en un país que está justo en una línea, en una falla, en el Caribe. Y que podemos en cualquier momento ser víctimas de ese mismo fenómeno. Y aquí es poca la cultura que hay de seguros. Por ejemplo, a menudo llama la gente aquí, ¿qué hago? Pero yo me meto en tierra, me meto en seguro, tengo un dinerito por aquí. Y uno le recomienda, sí, los bienes raíces pueden darte beneficio en el futuro. Y pueden darte renta. Pero ¿qué resulta? Que tú compres un apartamento con 4, 5, 6 millones que tienes ahí, que quieres para el futuro, que te dé plusvalía y que además de eso también te dé una renta mensual. Y que ese apartamento, por un temblor de tierra, el edificio quede inservible. O como el caso de Santiago, que hay una epidemia de incendios. Todas las semanas se quema. Se quema algo, correcto. Y se pierde un negocio y se pierde todo. Y se quede inservible ese edificio. Si tú tienes derecho a ese espacio en el aire, porque hay un título que te lo dice que es tuyo, pero nada más. Es decir, habrás perdido la inversión, 4, 5, 6 millones. Y entonces, en ese caso, es conveniente que se unan los vecinos y asegurar el edificio. Tú puedes asegurar la casa solamente, tu apartamento. Pero un ejemplo, si se destruye el edificio completo, bueno, mi apartamento está asegurado. Correcto. En el piso 7. Correcto. Bueno, el seguro te cubre a uno. Pero el seguro te cubre a lo que tú, la póliza te va a cubrir lo que tú hayas asegurado. Ya sea el cual. Entrega el dinero y compra en otro sitio. Compra en otro lugar. Claro. Eso es una, lo que tú has puesto es una buena idea, que es una idea comunitaria, que pocas veces se, esa palabra se utiliza en este país y se lleva a la ejecución. Los condóminos podían hacer. Claro, no solo eso, sino que al tener tú 5, 6, 7, 8, 9, 10 pólizas, tú podrías tener ventajas de precio. Salen más barato. Correcto. Podrías tener ventaja de precio. En la ley de condóminos podría hacerse una modificación para. O, bueno, tú tendrías que obligar a la gente a asegurarse y el seguro es algo que es voluntario. ¿Ves? Tú vas a asegurar, recuerda, hay una máxima en esto de negocios que tú dices que tú no tienes que asegurar todo, sino lo que te importa. Nada más es como los dientes. Tienes que cepillarte el que te importa. No tienes que cepillarlo todo. El que tú quieres mantener. Hay una máxima. ¿Cuál es diente? Ahora es difícil. Uno solo. Este día aquí solamente me cepillo. Yo viste que el seguro ni siquiera con la tragedia del terremoto que afectó, que mucha gente habla de Haití. No, no, no. Tembló la tierra en la isla. Lo que pasa es que tembló más en el lado oeste y ahí pasó lo que pasó. Correcto. Sí, pero fue en la isla. Todos lo sentimos. Ni siquiera con esa desgracia tan cercana, eso ha generado un mayor nivel de conciencia y de contratar pólizas. Correcto. Y mira, es importante que si tú tienes un negocio y una inversión de cuatro, cinco, seis, siete, ocho millones en inventario, tú lo asegures, porque cualquier cosa puede pasar. Como bien tú dices, hay una epidemia de fuego en Santiago. No lo cubre. Pero yo, ¿tienes estadística o tienes algún número sobre asegurar la infraestructura pública? Estos elevados, los túneles, las escuelas, los liceos. No, no, no. El Palacio Presidencial, pregunto, ¿tienes seguro? No, no creo. Los ministerios, el Ministerio de Turismo, que es una infraestructura nueva, los tucanos. Se atreven, lo más seguro que sí, deberían. La red de vehículos públicos, la policía que usa muchos vehículos, aduanas. Bueno, no te puedo decir, lo que pasa es que en el país el gobierno no tiene cultura, no solo de asegurarse, sino de nada. Realmente no hay cultura de mantenimiento, por ejemplo, en los vehículos, así que me imagino que tampoco seguro deben tener. Las estructuras grandes no creo que sean aseguradas, no lo creo. El elevado va a asegurar. No creo que lo vayan a asegurar. Aunque déjame decirte que si usted tiene necesidad o la curiosidad de asegurar algo, solo diríjase a una compañía de seguros y es muy probable que estas personas busquen la póliza que usted necesita. Usted se acerca a una compañía de seguros y le dice, mira, yo quiero asegurar este edificio, quiero asegurar este apartamento solamente, quiero asegurar mi automóvil, quiero asegurar mi negocio, quiero asegurar cualquier cosa que usted quiera asegurar, ellos le buscan el producto. Las pólizas van a ser mayores o menores, dependiendo del riesgo, pero oigan bien, en la mayoría de los casos, los seguros valen la pena. Teléfonos en la mano, llamadas para Pereyó. Cambio y fuera. Comunícate. 809-334-5100.